Estás enojado y distante y malhumorado. Y lo que más me mata es que sí sabes cómo estar presente. Si Michael te necesita, ahí estás para él. Es que él ha pasado por mucho. Yo he pasado por mucho. ¿En serio? ¿Cómo? Pues no sé, quizás solo que he criado a tres pequeñitos sola, sin mi pareja. Él es una persona diferente ahora. Y si eso no es evidencia de que hay un Dios bueno obrando aquí, que nos ha traído algo mejor por medio del dolor, ¿entonces qué es? Oye. Todo va a estar bien. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! Si te cantamos, oh rey, ministerio, olam, shalai. Esforzaos todos vosotros, los que esperéis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos al lado del alto lo poderoso! Serviré a Jehová con integridad, Él me hace tanto bien Incalculable es su amor por mí Serviré a Jehová con integridad, Él me hace tanto bien Incalculable es su amor por mí Mi casa y yo, serviremos a Jehová 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 A ti que me estás oyendo te digo, no desmayes Continúa orando por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio Cuando menos lo esperes, verás la gloria de Dios Serviré a Jehová con integridad, Él me hace tanto bien Incalculable es su amor por mí Serviré a Jehová con integridad, Él me hace tanto bien Incalculable es su amor por mí Mi casa y yo, serviremos a Jehová 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 Si mal te parece servir a Dios Escoge hoy, a quién vas a servir Si mal te parece servir a Dios Escoge hoy, a quién vas a servir Escoge hoy, a quién vas a servir Mi casa y yo, serviremos a Jehová 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 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de su trono Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Gracias por ver el video